¡Otra volta dancers! ¡Otra volta! 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 Siempre la está pelando, siempre la está chequeando Pero mi compadre, con la compadre, dice mi compadre Con la compadre, dice mi compadre No le tiende bien y pisa, no le tiende bien y pisa Como la castiga, como la vela Como la castiga, como la abuela Pero mi compadre, con la copadre se está peinando Por un ratito la está mirando Y si sale a un baile, que le hace un desaire Y si sale a un baile, que le hace un desaire Con la compadre, que no la vele más Que no le diga nada, que no la llame más Y no le tiende bien y pisa Compadrito, lo suyo es mental.